Ok, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Oxido. Tenemos en la esquina inferior izquierda jugando como Terran de color azul, representando a Shobby Fight Rebellion desde Corea, el esbion. Parte superior derecha jugando como Protoss de color rojo, representando a Freak of Freaks también desde Corea, el es Trap. Ok, pues ahora sí que última partida del día. Chicos, chicas, ojalá que le estén pasando muy bien. Hagan ahí su predicción del último partido. Último y nada más, nada menos. Creo que es el torneo más dinámico que he visto. Sí, Mandriloc, pues realmente el teatro de los sueños es lo mismo, que también organizamos aquí en Alpha X, nada más que ahí sí es mejor de tres. No es... Sí, mejor de tres cada bloque, pero son menos invitados, son cuatro invitados. Igual es Round Robin. Aquí son seis invitados y por la naturaleza del Round Robin, pues se decidió hacer mejor de uno, ¿no? Para que no durara tampoco toda una eternidad. Está bien durar cuatro horas, cinco horas de StarCraft II, pero ya con un Round Robin de tres, de mejor de tres, pues sí, ya sería pues bastante, ¿no? Y tampoco es tan bueno. Todo en exceso es malo, chicos. Así es que mejor de uno creo que está bastante chido. También asegurando partidas, pues mejor nutridas, más constituidas y no irnos a cheese, ¿no? Porque en el mejor de tres, mejor de cinco, pues nunca falta, ¿no? El juego de proxy, que la partida se acabe en dos, tres minutos. Entonces, bueno, solo eso. Vamos, Bion, dice Motita. Ok, gracias, Motita. Pensé que ya no estabas, pero qué bueno que están todavía con nosotros. Si quieren mandar saludos, recuerden que pueden hacerlo ahora que no hay tanta acción. Manden ahí sus saludos para el chico o la chica que les gusta, para sus familiares, para sus amigos, amigas, también se vale. Así es que ahí nada más pídanmelo, fíjense nada más. Se viene ahí a triple barraca nuestro amiguito Bion. Se viene con Silio Crepuscular rápidamente por parte de Trap. Así es que va a ser una agresión sumamente veloz. Esta composición y justamente en este mapa, ojo, ya hemos visto a Bion que ha hecho la de las suyas, ¿eh? Se lo ha aplicado a Cess, se lo ha aplicado a Trap hace unos cuantos días atrás. Así es que chicos y chicas, aquí podríamos ver una partida de seis minutos y medio a favor del Terran. O sea, no es la primera vez que se le ve intentando hacer un acercamiento y una agresión mega temprana y contundente a tres barracas. Entonces, si nos podemos analizar todo este tipo de cosas, realmente está con toda la frente en alto Bion para sobresalir de los seis jugadores que hoy vimos a campeones mundiales, a leyendas como Serral, Bion, etc. Pienso yo que el desempeño de Bion hoy día fue espectacular. Siempre lo hemos visto, es de los jugadores que más vienen aquí a Alpha X. Hay días que lo vemos muy bien, hay días que lo vemos pésimo, hay días que él mismo se siente, no, es que no estoy bien y bla, bla, bla. En el último teatro de los sueños quedando como el rival más débil. Justamente con jugadores como Trap, de los invitados, fueron cuatro invitados. Reynor, Clem, Trap y Bion, y fue el rival más débil en esa ocasión. Hoy día, hoy día la historia pues está pintando un nuevo final para Bion. Así es que solamente lo pongo sobre la mesa, venciendo a Reynor, a Serral, no es cualquier cosa, por supuesto. Venciendo a Cesta al principio, siendo vencido por este Clem, digo, también, o sea, Clem también está siendo un rival muy digno. Así es que siento que los rivales más fuertes de este certamen, que es muy corto de dos días, sin duda alguna, para mí al menos, Bion y Clem. Ojo ahí, que ya se está proyectando poco a poco Bion hacia el frente, fíjense nada más. Ahí la cantidad de Marines. Va a llegar justamente en el timing, chicos. Cuando esté listo, el Combat Shield y el Steampack. Ya lo hemos visto, chicos, esto no es ajeno a nosotros. Para los que nos siguen en Trovo, en las Trovo Weeklys o en Into the Alpha X, esto ya no es ajeno a nosotros. Esto ya lo hemos visto un par de veces. Esto ya lo ha visto Trap. Ya lo ha visto gente como Creator. Ya lo ha visto gente como Eso Es. Ya lo ha visto gente como Zest. Así es que esto es el todo por el todo, ¿eh? Para Bion. Ay, ahí ya no me gusta la forma como está cerrando ahí Trap. Puede ser algo efectivo. No, aquí ya se le están yendo las ganas porque también hay bastante Stoker. Ojo que los dos están solamente a dos bases, ¿eh? Justamente por la prioridad. ¡No es cierto! ¡Se le metió con todo! ¡Oh! Vean nada más ahí toda esta forma de atacar, inconmesurable. Pero está resistiendo ahí Trap. Se le llevó 15 trabajadores. Buen Blink. Ahora se viene el contraataque, chicos. 15 trabajadores en menos de un minuto. Esa era la fórmula de Bion. En ocasiones, como ya les he dicho, acaba en GG, ¿eh? Esto pudo haber acabado en GG. En otras ocasiones ha acabado en GG. En esta ocasión, sencillamente ahí tapando Trap. Y se viene el contraataque. 27 a 20. 29, Workers, 43. Esta es la oportunidad, chicos y chicas. Honestamente, si aquí logra tapar Bion. Increíble. Así es que esta es la oportunidad para Trap. Priorizar el daño ahí al Bunker. Vamos a ver qué tanto puede aguantar. Si aquí resiste Bion, se acaba el partido. Vamos a ver. Vamos a ver. Uf. Se tiene que hacer para atrás. Muy buena acción. Pues de irse, ¿no? De retirarse para ahí de Trap. Y bueno, encontrar otro punto óptimo de inversión ahí a las bases del Terran. Fíjense nada más. Ahí está pegando poco a poco. Están cayendo las unidades. 23, 20, 33. Workers, 45. Blink hacia atrás. Y salir de esta plataforma. Qué bonita forma, chicos. Qué bonita vecindad. Es la vecindad del Chavo. Y la vecindad de Bion. Que la está protegiendo de una manera increíble. Saludos para Vincent. Mi hijo, dice Arvin Montesa. Ok, saludos para Vincent. Un gran saludo. Gracias por estar viendo la transmisión. Vean nada más otra vez el Bink. Pero son dos Bunkers. Chicos, qué buen Force Field. Muy buen Force Field. Pero aún así sigue habiendo daño. 31, 31. Sigue pegando con todo. Y esto es matar o morir para Trap. Tiene que hacer ahí micro. Poco a poco están cayendo ahí los trabajadores. También están cayendo ahí un par de Stalkers. Para atrás nuevamente, chicos y chicas. Vamos a ver aquí el recuento de los daños rápidamente. 18 Marines. 6 Marauders. 7 Stalkers. Un Seelot. Un Adepta. 5 Trabajadores. Y 15 en contra de Trap. Y la historia continúa, chicos. Qué cardíaco nuevamente. Blink hacia adelante. Otro Force Field. Que está impidiendo que vengan las unidades fuertes. Allí a defender. Rompió el Bunker. Le está metiendo con todo. Tienen ahí a ir al rescate. Las médicas justamente. Y lo sigue corriendo a punta pies. Qué forma tan bárbara. Inaudita y grosera. Que está haciendo Bion. Justicia para su vecindad. Fíjense nada más. Qué bonito. 22, 36. 44, 40. Todavía sigue arriba Bion. Y creo que este juego se va a resolver solamente a dos bases. A menos de que siga resistiendo. Y a lo mejor de que tenga la iniciativa de decir. Ok, estoy resistiendo. Vamos por una tercera. Pero así como está el panorama. Fíjense ya. Bion está checando que no hay una tercera base. Bion está checando que no hay una tercera base en edificación. Y lo sigue persiguiendo hasta el final del maldito mundo. Qué pasa nada más. Corriéndole al punto de pies. Es como si fuera Doña Florinda. Tratando de golpear a Don Ramón. Y lo está corriendo. Trap no se quiere comprometer. A estar peleando ahí en frente de los Marauders. Y de los Marines. De hecho vamos a darnos cuenta. Que está el más uno de ataque. Con Cust of Chill, Combat Chill y el Steampack. Así de sencillo. Tiene demasiada upgrade en estos momentos Bion. Entonces. Vean ustedes nada más el panorama. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Trap. Uy, qué buen hit. Ahí de la mina. Siguen ahí los Marines. Piense nada más ahí como está intentando microar. Para atrás otra vez. Para atrás, para atrás, para atrás. No hay espacio para ti aquí. Trap. Y sigue a dos bases ahí. Trap. A lo mejor ya tiene el planteamiento de poner una tercera. Sí, aquí ya tiene un Proof. Muy sospechoso. Pero de qué sirve. Si aquí va a defender. Y Bion, fíjense. Ya va totalmente hacia adelante. No, chicos. De verdad es que el panorama. El panorama pinta muy mal para Trap. Porque con esta llegada inminente del ejército de Bion. En primera, no va a haber tercera base. En tercera va a agarrar sorprendidos aquí a estos Silots. Es que, ojo, que no tienen velocidad. Es que vamos a ver que la única opción es el escudo guardián. Ay, ay, ay. Para atrás. Buena. Ahí por parte de los Stalkers. Ahí está Micro Jackson. Poco a poco. Ahí el señor Bion. 68 a 46. Sigue habiendo ahí notable resistencia. Pero cuánto tiempo más, chicos. Vamos a ver. Ya los Silots tienen la velocidad. Está invocando más y más unidades. Las minas, las minas, las minas, las minas. Uh, ahí las está destruyendo. Prioridad a las minas. Pero siguen golpeando a los Marines, los Marauders. Qué emocionante partido, chicos y chicas. Vamos a ver ahí cómo están haciendo los dos flanks, los dos frentes. Tomando otra vez el Steampack. Se le están acabando las oportunidades. Poco a poco a Trap. Llegan los refuerzos. GG, well played. Bion castigando por completo a Trap. Y Bion toma el último punto a su favor. GG, well played. GG. 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 GG.